Percival ha muerto. Así es amigos, nos mataron al protagonista. Los caballeros del apocalipsis se separaron en la pequeña ciudad en la que se quedaron, y cada uno respectivamente se está enfrentando a un enemigo diferente. Percival y compañía se están enfrentando a un pelón que es caballero del caos de Arthur, que honestamente si no fuera por Percival ya hubiera acabado con todos. Este pelón, sin dudarlo, se dio cuenta de que Percival los estaba salvando, y sin dudarlo lo atacó por sorpresa, rompiéndole el cuello y dejando a todos pensando que…